¡Gracias! Señor, no puedo ver en ti, sabrá el de tu mano, ¡Gracias! ¡Gracias! Lo pueda decir, solo sabes amar, solo sabes amar. Solo sabes amar, solo sabes amar, que lo podrás recibir. ¡Gracias, amor, por mí! Lo habrá dicho a su amor, que lo pueda decir, solo sabes amar. Solo sabes amar, solo sabes amar. ¡Gracias! 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 ¡El trascendente! ¡La cuarta transformación! ¡Renacimiento! ¡Cuatro, tres! ¡El sol! ¡El sol! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!